Hola YouTube, soy Tom de Mundo Ed, este es Ed y este es Matt. Yo soy Ed y hago Mundo Ed, y a mucha honra. Soy Matt, hago voces y nada más. Y a mucha honra. Iba a decir que soy Tom de Mundo Tom y yo, 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 lo siento, lo siento. Deja de hacerte publicidad, no vinimos para eso. Bien, ahora calla a Matt poniendo un link a mi canal. ¿Por qué estás de traje? Es que estaba anoche cerrando un trato y además... Bueno, ¿qué te pasa Ed? Bueno, estoy enfermo. ¿Cómo estás Ed? Más o menos. ¿Y qué es lo que tienes? Leucemia linfoblástica aguda. Voy a estar lejos de la computadora por un tiempo, así como de trabajar en cómics o animaciones. Esa es lo que apesta de estar enfermo debido a la gravedad de la situación. Bueno, pero Matt puede hacer algunos cómics interesantes. Y yo estaré subiendo algunos videos, eso espero. Pero eso no pasará con martillera y falla, eso saldrá, solo está demorado. Ed va a continuar animando desde la cama mientras pasa por su quimioterapia. Deberían darte un escritorio, no tendrán un escritorio por aquí. Así que Ed está tratando de patearle el trasero al cáncer. Es lo que hago. Y aquí les mostramos ahora una animación que hizo Tom de Ed golpeando de frente al cáncer. ¡Cáncer! ¡Oh, es genial! ¡Soy muy talentoso! Sí, entonces, martillera y falla 2 va a tardar un tiempito en salir, pero... Este tipo lo hace todo rápido. Es grandioso, ustedes saben. Naturalmente, Ed ganó este primer encuentro, pero hay ciertas posibilidades de que el rival vuelva. ¡Piensen cómo sería la película, El Regreso de la Leucemia! El Regreso de la Leucemia